En Nueva York, Antonio, creíamos ya muchos que Magina iba a quedar muy lejos, porque en Nueva York habrás conocido a los gurús de la intelectualidad y la capital del mundo dicen, ¿por qué vuelves a este territorio a Magina? ¿Porque tenías necesidad de contar esta novela como homenaje a tu padre, que murió hace dos años y a quien está dedicada? ¿Porque tenías también, de alguna manera, que recoger ahí tu material literario? Yo creo que por todas esas razones y por otra un poco más elemental, y es que no se escribe lo que se quiere, sino lo que se puede. Y entonces ese espacio de Magina, ese mundo, es una maqueta o una metáfora de las cosas que a mí más me importan y que más me mueven a escribir. Y entonces, escriba o no escriba sobre esa ciudad, escriba o no escriba sobre esos personajes, la mencione o no la mencione explícitamente, porque hay novelas mías, por ejemplo, Plenilunio, que se desarrollan en esa ciudad, pero yo no digo el nombre. Entonces siempre esa ciudad va conmigo, porque eso es como el corazón de mi imaginación. Así que, estando en Nueva York, igual que estando en cualquier sitio, tú llevas tu mundo contigo. Y era muy grato y muy confortador para mí, precisamente, ir con el libro en la cabeza por una ciudad que, en principio, se puede parecer poco a eso. En principio, porque si lo piensan muchos escritores de los escritores que a mí más me gustan, son escritores que son muy universales por el efecto de su obra, pero que, en el fondo, son muy de pueblo. Yo tengo mucha amistad, vamos, mucha amistad, tengo mucha admiración y tuve la suerte y el honor de conocer a Philip Ross en Nueva York, que es un escritor al que yo sigo, al que leo mucho. Y Philip Ross se pasa la vida escribiendo sobre una pequeña zona del estado de New Jersey, que es la zona en la que él fue niño, la zona en la que vivió su familia. Y, claro, un barrio de la ciudad de Newark, que es una ciudad, además, muy poco atractiva. Entonces, toda su obra, toda su vida giran en torno a eso. Y es que, a veces, uno escribe sobre aquellas cosas que más directamente le tocan al corazón. Y a mí, lo que no me toca el corazón es eso. También ya en Ventanas de Manhattan aparecía, volvía a aparecer de vez en cuando. Claro, siempre, siempre. Colores siempre aparecen. Pero, claro, estamos hablando de mágina úbeda, pero estamos también hablando de la luna. Y es que cuando tú tenías 13 años, estabas un poco en la luna. Sí, estaba alunado, estaba lunático, estaba... O pasaba, si no estaba en la luna, pasaba bastante tiempo en la luna, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, era un momento en el que la condición metafórica de lunático se correspondía casi con una condición literal, que era la fascinación o el hechizo que provocaba en mucha gente con la imaginación un poco suelta y en muchísima gente, ¿no? Ese prodigio del viaje, del primer vuelo tripulado, del primer alunizaje, se llamaba alunizaje, ¿no? En español eso, del primer vuelo tripulado que puso pie en la luna en el verano del 69, ¿no? Era como estar viviendo en medio de una novela de ciencia ficción. Pero también el sentido de estar alunado, que decías, estar... Claro, estar alunado, estar fuera del mundo, ¿no? Estar fuera de la realidad más cercana, ¿no? Aquí tenemos una muestra, no están todos, de los libros de Antonio Mollón Molina, Plenilunio, que aludía, está Beltenebros, El jinete polaco, Sefará, ha sido director del Instituto Cervantes, por lo que fuiste a Nueva York, premio nacional... El Instituto Cervantes en Nueva York. ¿En Nueva York? Sí, no del Instituto Cervantes. El Instituto Cervantes en Nueva York, exacto. Premio nacional de literatura, premio de la crítica, académico de la lengua. Pero además se da la coincidencia en Antonio Mollón Molina, que es un autor que es leído, es reconocido, y que mantiene ese equilibrio feliz entre ser muy leído y la calidad literaria. ¿No crees que adolece un poco hoy la literatura de eso, de mantener ese equilibrio? Bueno, es que es un sueño que tenemos todos, ¿no? El ser lo mejor que podamos. También es un compromiso que uno tiene con su propio trabajo, con el trabajo literario, ¿no? Y yo no soy partidario nunca de esas quejas de decir, hoy, en esta época, las cosas son... La literatura es peor que hace 100 años, que hace 50 años. En primer lugar, porque soy una persona progresista, porque creo que el pasado nunca fue mejor. Es decir, si se mira con atención el pasado, seguro que no fue mejor. Y en segundo lugar, porque el pasado, cuando nosotros miramos la novela del siglo XIX, estamos mirando las puntas de la novela del siglo XIX. La inmensa mayoría de la novela del siglo XIX la hemos olvidado. Entonces, ¿qué nos queda? Flaubert, nos queda Balzac, nos queda Galdós, nos queda esa de Queiroz, nos queda Dickens, y dicen, oye, el siglo XIX, ¿cuántas...? Solo había novelistas maravillosos. Y dicen, no es que solo hubiera novelistas maravillosos, es que solo nos acordamos de los maravillosos. Entonces, supongo que dentro de un tiempo, pues el paso de los años irá cerniendo lo que vaya quedando de mejor de lo que escribimos. ¿Qué es lo que a uno que le queda, a uno que no tiene la ventaja de ver las cosas desde el porvenir? Pues lo que te queda es procurar trabajar con un máximo de entrega a lo que haces con una pasión absoluta y procurando no dar nada por supuesto. Es decir, procurando ni recrearte en tu estilo ni pensando que tiene nada. Porque lo que un escritor tiene, lo que más le importa a un escritor, creo, de verdad, es lo que tiene que escribir, lo que tiene por delante. Eso de acomodarse en lo que ha escrito o en los premios que te han dado, en los honores que te han dado, a mí me parece un error espantoso. Porque a mí lo que me gusta, sinceramente, de esto, me gustan otras muchas cosas. Pero leer y escribir son dos cosas que me gustan mucho y a las que me gusta dedicar una parte muy grande de mi vida. Bueno, a lo mejor también, ahora estábamos hablando de conciliar, que eso se da en Antonio Muñoz Molina, éxito y calidad, pero hay un exceso de las novelas o la literatura sobrenatural, misteriosa, los bestsellers en las librerías. En cambio, aquí, en El viento de la luna, la historia que nos cuentas parece muy simple. Parece muy simple, muy sencilla. Pero se dice, nada es simple, nada es lo que parece a primera vista y cualquier fragmento mínimo de la realidad contiene tales posibilidades de conocimiento y de misterio que da vértigo a sumarse a ellas. Eso es verdad. Eso es verdad. Eso te lo enseña la literatura y te lo enseña la ciencia. Si tú analizas, miras por un microscopio de no mucha capacidad, este vaso de agua, va a haber cosas alucinantes. O la gota de agua, que dices aquí. Claro, claro. Entonces, el mundo está lleno de mundos. Y además el mundo real. Para mí era importante en el libro, y eso es una de las partes más de ficción que tiene el libro, era muy importante reivindicar o hacer, crear en el personaje narrador, en el personaje central, crear una pasión por la racionalidad y por el maravillarse ante las cosas reales, como antídoto contra el irracionalismo, contra la brujería, contra la hechicería, contra... Es decir, este protagonista es un chico que quiere sobrevivir a la teología, al disparate ideológico del nacionalcatolicismo, y entonces su salida, su salida la encuentra en gran medida en la literatura, en la ficción, pero también la encuentra en el pensamiento científico, es decir, en la maravilla de descubrir el mundo tal como es. Antonio Muñoz Molina, ¿España ahora está en cuarto menguante o en cuarto creciente? Está en cuarto creciente en unas cosas y menguante en otras, si se ve el último informe de la OCDE, se ve que en educación por lo menos estamos en un cuarto menguante tremendo. ¿La iglesia está en la luna? Yo creo que yo distingo mucho entre la jerarquía más retrógrada y las creencias personales de la gente. Hacia la jerarquía uno puede tener sus opiniones, pero hacia las creencias uno tiene un máximo respeto, pero creo que en ciertas cosas realmente están en sitios peores que la luna. ¿Y quién tiene más los pies en la tierra, ¿la izquierda o la derecha? Esa pregunta sí que no sabría responderla. ¿La emoción más sencilla? El amor, seguramente. ¿De qué se arrepiente? Me arrepiento de no haber sido siempre capaz de hacer saber a las personas a las que quería mucho de cuánto las quería. ¿Y de qué se siente más satisfecho? Me siento satisfecho de los hijos que tengo y de las personas que tengo cerca. ¿Escribir es lo mejor que sabe hacer? Públicamente sí. ¿Qué echa de menos? Echo de menos a personas que ya no están. ¿Con qué tópico de Andalucía le gustaría acabar? Con todo. ¿Hay que decir siempre lo que se piensa? No siempre. Hay que ser educado y cuando se dice lo que se piensa, muchas veces se piensa que decir lo que se piensa es hablar con brutalidad y sin respeto. Yo creo que hay que ser educado. ¿La mayor mentira que nos han contado? La mayor mentira que nos han contado durante mucho tiempo pues que probablemente que hay otra vida después de esta. ¿De qué le ha salvado la literatura? Muchas veces de la soledad, otras veces de la tristeza, de muchas cosas, del aburrimiento. ¿Un consejo? Un consejo, poner cuando uno quiere algo, estar seguro de que eso es lo mejor para uno y dedicarle todo su empeño. ¿Y quién es la persona que más ha influido en su vida? No lo podría decir, pero una de las personas que más ha influido en mi vida fue mi padre. ¡Gracias!